¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Fanny Mayo y en este video les voy a mostrar cómo podemos hacer este lindo Naya. Los materiales que necesitamos para realizar este proyecto son los siguientes. Yo voy a utilizar mi All-in-One Lila, Grupa Bail, pasta para mix media con espátula y por supuesto un stencil. Esta pasta es de Binky Booty, ojillos y una perforadora de esquinas y otra perforadora decorativa. También necesitamos papeles, un papel blanco, un papel decorado, un papel con taz y papeles coloridos. Puedes utilizar los que tú tengas. Así que ¡comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es ocupar una hoja de cardstock blanca. Yo voy a utilizar esta de 12x12 y mi hoja que voy a poner encima es un cuarto más chico. Ok, todavía no la vamos a pegar y voy a utilizar mi perforadora de esquinas para perforar cuatro esquinas. Aquí está la primera y hago lo mismo para cuatro esquinas. Las esquinas ya dobladas quedan así. Ahora lo que vamos a hacer es decorar con la pasta y el stencil. Yo voy a ocupar esta pasta que se llama ron con mantequilla. Y es igual de Binky Booty. Voy a tomar un poquito con la espátula y lo voy a aplicar de esta forma para darle un efecto diferente y bonito a nuestro layout. En lo que seca la pasta vamos a preparar las decoraciones. Necesitamos nuestro papel de tags. Debemos de tener cuatro tags y los cortamos de esta forma. Sacamos los cuatro y del otro papel decorado hacemos unos cuadritos que queden un poquito a la medida del tag. En este caso yo los voy a hacer de ocho por diez centímetros. Y debo de tener cuatro cuadros para mis cuatro tags. Aplicamos pegamento a los tags. Y los acomodamos de esta forma. Y repetimos lo mismo con los cuatro. Ya que tenemos los cuatro listos, ahora tomamos nuestra perforadora. Yo voy a tomar esta que tiene un huequito de estrellita. Y estos los vamos a ir poniendo de esta forma. Ya que tenemos nuestros tags, lo que vamos a hacer es abrirle un huequito con nuestra propaga. Una vez que ya tenemos nuestra base lista, pegamos las esquinas, pegamos la base blanca y nuestro papel. Y vamos ordenando nuestros tags ya decorados, por supuesto. Elegimos el acomodo que más nos guste. Y ahora decoramos con empellecedores y nuestras fotos. Y así nos tiene que quedar nuestro layout. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!